a la carrera el día que estábamos grabando y él dijo viejo hagamos en vivo desde el partido de mañana lunes y el domingo el rato fue él ni siquiera terminó el domingo van a ir el lunes viejo esto que dijo el diablo se lo hubiera creído a la norma o a paper va al diablo vayame entonces yo quiero, queremos una hielera y traemos cuajadas acá le quiero traer para mi papá como hay que dar a pensar que esta Ana tiene hay que decirle a tío Pocho y va porque le guste yo ahí y podemos hacer un pequeño encuentro en San Miguel que le guste a tío Pocho viejo si va él tiene historias de ahí de... el papá de la gran y con el barrio va viejo vaya ya me están diciendo de que sí prácticamente vámonos vámonos viejo pero si vámonos vamos a salir de aquí como a las 3 de la mañana entonces entonces es mejor dormir en el micro lo que falta que pasar allá y... y de... ajá a las 3 vaya vamos a hacer la cuenta son 5 horas más una de desayuno 4, 5, 6, 7, 8, 9 estábamos bien ajá a las 3 de la mañana 2 y media mejor 2 y media si vayas y los niños obviamente no pueden están pensando... que si va a ir a otro país o queda esperando gallina esperando gallina creo que ahí no podemos ir para Honduras si vaya pero... está cerca hija cuando está la frontera de tu casa como una hora va 45 minutos vio sólo del cargo en llegar al centro la unión y del centro la unión ya agarrada ya por la de salta rosa de lima y la calle que vaya por allá como una hora cuarenta... cuarenta y cinco minutos por ahí si por ahí quedamos como una hora máximo no se acuerda que pasamos a comprar las marcas al centro de la unión si hay una frontera de garantía venden baleadas venden ahí ah vos tenés que ir a la escuela vos no podés lo siento mucho no si vos tenés que ir a la escuela lo siento mucho mira me dijo que vos crees me dijo que yo hago me dijo de que le dije te tomo la decisión me dijo yo me quiero salir de la escuela como un día espéreme yo siento que no voy a dar más de lo que hay porque mucho de ver cama un día más así me dijo lo que pasa es que miren así como esta bicha que ya tiene los ánimos de la escuela por el suelo ahorita puede ir pero el problema es que a mediados de año que se pone más pesado se va a poner más desesperada todavía y por qué camila es que yo no entiendo nada un día lleva no eso le digo yo que entró como que estaba cuando andábamos en guatemala y honduras nos tuvimos que regresar porque ella tenía que ir y ayer mandaron las otras tareas que las tengo que llevar para el sábado y no pero no las mandaron antes las mandaron ya tarde lo tengo que llevar el sábado mismo que día ahora te voy a dar chance que te vayas a hacer las tareas vaya no 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 es que acumulan todo o sea no es más pesado pero es pesado y sabe que lo malo y sabe que lo malo que tal vez no pasa solo cuando los que estudian sábado que dejamos las tareas para el último día digo lunes martes miércoles jueves me voy a pasar tranquilo el sábado el viernes voy a hacer todo y hasta el viernes me está enseñando de que montón de tareas que están le están mandando arriba y dice que no ha tenido tiempo y que se le hace bien difícil es que mire 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 todo es un sacrificio pues sábado que si estudiaste vos sapo que el sapo se llevaba los cuadernos ajá yo eso le dije aquel día que lo hiciera y no quiso para hacer las tareas en el teléfono ah de cabal por tal de que no pierda el año yo te puedo estar ayudando me puedo estar quedando aquí me puedo estar quedando para ayudarte y yo le dije que llevara los cuadernos así como hacía sapo le dije sapo acaba de pasar por lo mismo y él te puede ayudar a hacer tareas yo lo que hacía era que después del canal en la noche hacía los deberes o si no el día lunes todito el día pasaron a casa haciendo deberes y ella ella siente pesado porque son 5 materias y las 5 dejas tareas por eso ella siente pesado porque si va todo vamos del lunes a 10 el primer año todos sentimos pesados yo el primer año tenía dos en materia y el segundo yo el primer año es más fácil que hasta le dije a la Camila Camila lleves a la Casey para que termine el segundo año estudiar junto con ella yo cuando estudié en la universidad como yo trabajaba yo llega venía a estudiar como yo estudiaba en la noche imagínese yo después de venir de estudiar todavía me iba a trabajar salía casi a las once de la noche de restaurante y hacer deberes y no creas que deberes de eso que hay en la escuela deberes de universidad que si son pesados matemáticas 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 3 cálculo, 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 álgebra, contabilidad imagina que en la universidad yo lleve matemáticas 3 viejo y bien ganaron los del siguiente año ya no lo llevaron solo mi último este yo no me acordaba pero hace poco yo fui a dejar al niño a la escuela la escuela el niño sobrino tuyo entonces lo fui a dejar a la escuela y me vio el profesor de los que a veces a veces antes vinieron aquí a ver si te acuerdas los que vinieron aquí va vaya yo son suscriptores también y me dijo bueno a ver si me vio va y me dijo bueno a ver si usted ya no continúa la escuela va me dijo solo un año le hace falta me dijo y yo me tiré una huevada y me dijo saben me dijo yo le puedo dar en eso me dijo solamente mandamos no no es un examen ahora algo que se puede hacer y casi no muchos no sabemos es de que ellos escriben mandan como una solicitud a la departamental algo asi y luego vienen y le mandan a uno hacer el examen le hacen un examen le evalúan y luego lo mandan para allá allá ven ellos si se lo aprueban o no y ya luego le entregan el titulo a uno eso aprobó el ministerio el ministerio de educación aprobó eso el año pasado de que un examen hola yo tengo donde yo saque de eso de bartender ahí hay tres opciones que puede ser trabajo, estudio o o con emprendimiento el otro entonces allí lo que hacen es que se van tres meses a a clases va pero este hay un maestro en especial que les ayuda como le dan guías y todo y solo les hace el examen él se los hace allí en la y yo les va ayudando para que en cuestión de meses tengan el titulo y también fíjate que ahora porque el programa estaba en junio una amiga mía está estudiando ya el segundo bachillerato y me dice yo quiero dejarlo me dice porque estoy trabajando y lo que me urge es trabajar y le digo yo fíjate le digo si no tienes el bachillerato le digo yo no vas a conseguir un buen trabajo porque solo en cuatro cabrutos no yo soy universitario viejo y aquí ando y bruto y aquí ando al final no importa el nivel de estudio y no lo bruto que sos no importa 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 yo hubiese querido que pueden estudiar y voy a dar la oportunidad de que de que no es que para no no dice que él no le dijo que estudiara sino que hasta noveno y que ella está estudiando por su cuenta porque ella quiso ir a estudiar que ahorita usted le dijo que se fuera y dijo no y ella no quiere no es que ella no quiere y cuando así es como 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 este es que por más que le dijimos de seguir estudiando o como Chuga o como la Nayeli que es que cuando ya no quiere es que están jodiendo su futuro cada quien para el marzo creo o mayo pero que tengo maestros para prepararme para estudiar y luego me pueden hacer otra vez lo del examen para mandarlo ahora y después me imagino que el gasto dos pruebas y responde o en blanco puede entregar la cosa pero es como que ella es lo que importa es la cuando uno va a presentarse a ella la escuela es lo que importa más eso me gusta aprender es lo que va a como 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 por ejemplo ahorita que hacemos ejercicio lo que cuesta levantarse estar ahí digamos a guadoniar así eso tampoco porque ahí si nos canchoco oiga la que si no entiendo como paso hace unos años si yo yo corro y en la tarde que llegaba yo me dormía ahí en la calle como cerquita me quedé con razón bueno pero dejemos la camila que sea ella la que decida porque es decisión de ella al final así que vámonos lo que le iba a contar verdad de que andamos en el tour de los renovados en el tour de los renovados entonces andamos conociendo las casas que no conocíamos y ahora pues las que no conocemos de los que quedan acá está la de Chele y la de Gile es que ya teníamos tiempo miren esto esto es el tour de las casas así los integrantes lo hacíamos al principio aquí hay un reto es que pase descalzo que los muestra el primero entonces lo hacíamos antes al principio del canal porque la gente no conocía a los integrantes pero después como hubo cambios y todo y le volvió como a renacer eso de ir a la casa fuimos una vez pero con los bichos no fue así como que llegara ahí no porque le dimos nuevos cambios a las casas también bueno por ejemplo ajá sí íbamos a acabar cuando vaya íbamos los conocíamos y necesitaban a veces los subitorios hacían las casas y después íbamos como ya como ya terminado ajá ya terminada la casa entonces así pero ya tiempo que no desde que entró desde que entró el sapo más o menos por ahí creo que ya no íbamos a las casas de los la mona la mona tampoco ajá dijimos que íbamos de la mona nunca fuimos